La idea es llegar a un acuerdo que le satisfaga a los trabajadores que están sin el cobro de sus haberes del último mes. Es una negociación intensa porque la empresa está muy cerrada al respecto. Estamos embargando bienes a los fines de garantizar el crédito en el caso o bien que se llegue a un acuerdo o bien que tengamos que iniciar la demanda. Y ahora estamos tratando por todos los medios, ahora se están comunicando con Buenos Aires porque de los acuerdos que ellos traen ya preestablecidos para cada trabajador, hemos colocado con Georgina una reforma que son beneficiosas para los chicos y estamos esperando la respuesta. Todavía todo está sin definirse. Lo más importante es que pudimos entrar a la empresa, ellos con el cuerpo, desde hace una semana están cubriendo los bienes, ahora tenemos que hablar después que la conseguimos también con mucha voluntad de poder judicial a cada rollito, que nos abrieron las puertas y nos solucionaron muy rápidamente el problema y logramos ingresar, aunque al principio no se negaron, tuvimos que amenazar con la cuestión de las fuerzas públicas. Estamos adentro embargando ahora todos los bienes por los montos de nuestros números. Claro, porque ellos tienen una liquidación que es menor, así que estamos discutiendo la liquidación que ellos tienen. Estamos discutiendo, o sea, no ceden con respecto a las cuotas, estamos tratando de que los plazos sean menores, que sean menores cuotas, porque también entendemos la situación de los chicos, es decir, estamos en una situación bastante compleja porque, y la empresa lo sabe, sabe que los chicos no han cobrado y es la forma que tienen de presionar. Se aprovechan eso, de la necesidad de los chicos que no tienen otro ingreso, que tienen que bancar un alquiler, que tienen familia atrás, y con eso previsionan para tratar, digamos, de vencer. Esto es una lucha de fuerzas, pero bueno, con eso estamos nosotros acá para defender la postura de la parte más débil, que son los trabajadores. ¿Con esta medida se decimen de estar acá los trabajadores? Y la idea, sí, justamente, como decía Georgina, en vez de defender con el cuerpo, se defiende con una medida cautelar. Así que esa es la idea para que ellos, por lo menos, salgan de esta situación, aunque la sociedad de robollito es fantástica, es más, nos comimos los sándwiches de los chicos, porque con esto venimos pasando horas y horas esperando los oficios, viniendo, pero no es la forma. ¿Van a ser la mercadería embargada aquí en depósito? Mirá, se van a embargar por código, que eso significa que después se pueden requerir de cualquier sucursal, y aparte se nombra un depositario judicial que tiene penalidades en caso de no resguardar la mercadería, que es lo que podemos hacer. El depositario es el gerente regional de la empresa, ¿él va a firmarlo? Que tiene el poder, ya controlamos el poder, así el poder está en orden, es decir, firma como depositario a alguien que realmente tiene responsabilidad. Bien, ¿la empresa no va a poder disponer de este local, entonces? Este local es alquilado, porque la mercadería no queda acá, porque nosotros estamos en un embargo preventivo, no es un embargo ejecutivo que nosotros podríamos secuestrar. Entonces, es un embargo preventivo y ellos sí van a llevar la mercadería, pero nosotros la tenemos cautelada donde estuvieran. ¿Cómo fue la audiencia de hoy? No, la audiencia, bueno, en realidad la audiencia de hoy fue una estrategia para lograr que vinieran hasta acá, y que supieran que tenían una cautelar esperándolos en la puerta, porque no sabíamos, que no teníamos la facultad para allanar, sino que teníamos solamente si alguien abría voluntariamente, entonces fue a hacer toda una movida para que no supieran que le esperaba una medida cautelar. O sea que ustedes ya estimaban que no hubiera haber acuerdos de todas maneras en esta audiencia. Nosotros hablamos con el abogado y dijimos que los chicos iban a estar representados solos, entonces de esa manera descomprimimos las presiones, y bueno, ahí por atrás con la ayuda de la justicia y el oficial de justicia, se llama Marcela Próxima, que es vivienda, complotada. Sí, sí, fue todo un acting para poder llegar acá y esperando fue... Así que bueno, logramos esto, que no deja... Aunque hay, digo, hay cuentas, porque los informes tienen todavía cuentas y se podría cautelar en cuentas, pero es una forma también de que los chicos vean que lo que defendieron con el cuerpo se está defendiendo de toda una cautela. Sí, es simbólico, porque ellos, digamos, tenían mucho la cuestión de la mercadería, que no quería que se la lleven, entonces bueno, también es simbólico. Bueno, esta medida garantiza el cobro, obviamente, de los empleos, pero ¿cuándo va a ser ese cobro? Y es lo que estamos negociando. Es lo que estamos negociando, que acabamos de salir y ahora le vamos a hablar a los chicos. Hay dos días, puede haber un acuerdo, si es un acuerdo, es un acuerdo más inmediato y si no hay acuerdo, nosotros tenemos que litigar y tenemos la mercadería. La idea es que por la urgencia sea un acuerdo y con los mejores términos para los chicos. ¿Se sabe cuánto dinero es lo que se emparga? Sí, más o menos la cantidad total, sumando a todos los chicos, son cerca de 4 millones. Pero ya, o sea, como hay electrodomésticos de mucho valor, ya casi se está terminando la cautela. Que nosotros, les digo, aspiramos en el día de hoy tener una respuesta que pueda satisfacer a los chicos. Porque si no, van a sentir que se van con las manos vacías porque se llevan los camiones aunque estén cauteladas. Entonces, la idea es llegar hoy a un acuerdo. Gracias, de que pasen bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias.